Ando enterrado, loco con la VIP Porque de tanto polvo aéreo no se ven venir Ando enferrado, loco con la VIP Vaciando botes y botellas voy con todo el team Ando enferrado, loco con la VIP Porque de tanto polvo aéreo no se ven venir Ando enferrado, loco con la VIP Vaciando botes y botellas voy con todo el team Boteños de Don Julio, otro shot Andamos en la Cherokee o si no en la Rubicone Las mujeres siempre han sido mi pasión Los carros deportivos nos provocan emoción Enferrado con el compameño Before you, en las tocas trae el sello En las dunas atravesando el desierto Desvelado, rombo para cuervos Me miran como me visto, es de la marca personal Un carro deportivo cuando me miran pasar esta pajada No me dedico en lo ilegal, pero si tengo problemas No me espero en accionar 5'9, el marquito más que puesto Quiel era llena levantando polvo adero Para las conectas, créeme que somos los buenos Y para el desmadre nosotros estamos puestos Ando enferrado, loco con la VIP ¿Por qué de tanto polvo adero no se ven venir? Ando enferrado, loco con la VIP Vaciando botes y botellas voy con todo el team Ando enferrado, loco con la VIP ¿Por qué de tanto polvo adero no se ven venir? Ando enferrado, loco con la VIP Vaciando botes y botellas voy con todo el team Un 4'7, Cherokee, Soberlán Y andamos ready, listos pa' ruletear Del zapato al corvo nos vieron pasar Y Mexicali, el calor de mi ciudad Es lo que hay pa' quien quiera preguntar VIP es la marca personal Somos pocos pero tenemos aguante Y los B8 ya están listos pa'l arranque Es el chulo con su chola pa'l desmadre 5'9, siempre la ven por delante ¿Qué le digo? Los demás ya se la saben Si hay que atorarle para eso tenemos claves Hey, nos vieron uniformados Siempre andamos equipados El Saúl se va acercando Que su chito está grabando Wey, no hay mala fama Una gorra con el logo ¿Saben quién va coronando? Ando enferrado, loco con la VIP ¿Por qué de tanto polvo adero no se ven venir? Ando enferrado, loco con la VIP Vaciando botes y botellas voy con todo el team Ando enferrado, loco con la VIP ¿Por qué de tanto polvo adero no se ven venir? Ando enferrado, loco con la VIP Vaciando botes y botellas voy con todo el team Y mi adicción Son la vieja y los congales Loco, nos gusta pisarles Las dunas, los arenales Y el Ramón Loco, forma flos militares Eslabón por eslabón Loco, cadete de Linares Loco, sin miedo a la muerte Nunca nada nos ha pasado Bien enferrado, VIP bien combinado Un sticker en el vidrio VIP traigo pegado Por las dunas, solo ajusto el becho Va descapotado Enamorado de la vida Hacemos todo lo que queremos En la ruta con el meño Unas modelos En el charger con el toño Entre buenos nos conocemos Y la marca personal Con lo y botón nos la ponemos Sin miedo a la muerte Nunca nada nos ha pasado Bien enferrado, VIP bien combinado Un sticker en el vidrio VIP traigo pegado Por las dunas, solo ajusto el becho Va descapotado Enamorado Loco con la VIP ¿Por qué de tanto polvo aero No se ven venir? Ando enferrado Loco con la VIP Vaciando botes y botellas Voy con todo el team Ando enferrado Loco con la VIP ¿Por qué de tanto polvo aero No se ven venir? Ando enferrado Loco con la VIP Vaciando botes y botellas Voy con todo el team Te la hago ceble Loco con la VIP Y aun peut la imprisoned Voxal ¡Gracias!